Si tú me vieras como te veo yo, si me quisieras como te quiero yo, te juro en la camarilla nuestro amor. Déjame consentirte y darte cariñito, hacerte cosas ricas, regalamos ratito. Yo no me paso a Dios, si no te gana la difícil, y déjame besar tu cuerpo y explorar tu piel, hacerte lo que nadie pudo hacer, por eso quererme, quererme como te quiero.